Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Prohíben a familiares de Luis Manuel Otero ingreso a prisión de Guanajay para visitarlo. Puede estar amarrado a una camilla en contra de su voluntad en estos momentos, lleno de tubos y suero que le impiden morir, debido a su huelga de sed, que ya se extendería a los límites tolerables de un cuerpo humano, denunció la activista Claudia Genlui. Manson denuncia expulsión de la logia en Cuba por sus ideas políticas. El cubano indicó que le informaron de otros argumentos para sacarlo de la logia, pero está convencido de que es por denunciar a la dictadura desde el exilio. Identifican a un nibus utilizado para reprimir a manifestantes en 10 de octubre. No es la primera vez que se consigue identificar a una guagua que, en medio de la indisimulada escasez que padece el transporte público en Havana, la seguridad del Estado destina a funciones represivas. Reconocen al represor de la seguridad del Estado que detuvo a activistas y familiares de presos juzgados por el 11 de julio. El hombre de la foto es el teniente coronel Camilo. Este hombre apuntó al opositor José Díaz Silvan a cabeza con una pistola frente a la playa y le dijo que si seguía oponiéndose al gobierno lo iban a ahogar. Él apagó su cigarro en el rostro de una dama de blanco. El descaro del régimen represor y asesino llama a terroristas de cultura quienes se oponen al evento musical que, en medio de la profunda crisis que se vive en la isla, económica, social y política, busca promover el turismo para que sean los mismos hoteles administrados por los militares castristas los que lucren de las divisas. La mayor indignación del pueblo cubano ante el Festival de San Remo es que ha sido convocado mientras en la isla hay centenares de presos políticos, entre ellos niños. Además, el despliegue represivo y de asedio en contra de los activistas en la isla. Dicho evento además busca lavar el muy sucio rostro de la dictadura que cada vez pierde más fuerzas. Acusados se niegan a aclarar en juicio de 10 de octubre. Hubo protesta dentro y fuera del tribunal. A las 9 de la mañana ocurrió la primera protesta dentro de la sala judicial, donde hubo hasta gritos de patria y vida, debido a que la fiscalía pretendía que los familiares asistieran participando en la vista virtualmente. Cuenta Jaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años. Ellos no quisieron hablar porque consideraron que todo eso es un teatro y un circo, y que ya todas sus condenas estaban hechas. Estaban todos tranquilos ahí en el tribunal, pero ninguno quiso declarar nada, contó al testigo. Etexa reconoce estafas a sus clientes de telefonía móvil. Tras las estafas estarían virus y aplicaciones maliciosas descargadas por los usuarios en sus teléfonos, declaró una funcionaria a Grantman. Otra de las modalidades de engaño más frecuentes que pueden ocasionar una afectación económica, zonas llamadas de origen desconocido, que inician con doble cero.